Marcel Ruiz no se intimida y lanza mensaje a la América previo a la ida. Los Diablos Rojos del Toluca quieren dar el primer golpe en la eliminatoria de las semifinales en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, recibiendo en el partido de ida la visita de las Águilas del América. El defensor Marcel Ruiz admitió en entrevista para el medio Fox Sports, que dentro del grupo no se intimida ante el gran momento por el que vive el conjunto azul crema de cara al inicio de la serie de semifinales. Nunca va a existir miedo ante un rival. Sabemos que es un equipo con mucha historia, un equipo que está muy enrachado y de mucha calidad. Pero nosotros vamos a salir a enfrentar como si fuera un rival sin importar la camiseta y el escudo. Nosotros vamos a salir a ganar y darle una alegría a nuestra afición, comentó. Además, el zaguero mexicano reconoció que será importante para los Diablos Rojos del Toluca dejarle todo el peso a las Águilas del América y enfocarse en lograr el resultado para avanzar a la final de la Liga MX. Ellos son los favoritos. Nosotros en estos momentos nos dan como víctimas, pero a nosotros no nos interesa o que digan. Nosotros tenemos claro qué vamos a hacer y nuestra forma de jugar. Sabemos que será un partido complicado por cómo cerró el torneo, declaró. Por otro lado, Brian Angulo es duda para el partido contra Club América. Los Diablos Rojos del Toluca recibirán a las Águilas del América en el partido de ida de las semifinales de la apertura 2022 de la Liga MX y para dar la sorpresa necesitarán de todo el plantel, pues se enfrentarán al mejor equipo del torneo. Y para este partido, la única duda que tiene el cuadro de Ignacio Ambriz es la del defensor Brian Angulo, quien entrenó separado del club este martes. De acuerdo a información de Jesús Quesada, la baja del colombiano Angulo es la única que tiene Toluca al momento y el jugador será revisado para ver si podrá salir a la banca o incluso de titular ante América. Angulo en total jugó 16 partidos de fase regular, 14 de ellos como titular y en liguilla. Ha estado presente en los tres encuentros, pero solo en uno fue titular. América y Toluca se miden este miércoles 19 de octubre en la cancha del Nemesio 10 para el partido de ida. Para finalizar, Claudio Baeza le mete presión a las águilas. En el campamento de los Diablos Rojos del Toluca han dejado tras cualquier tipo de presión para encarar las semifinales del torneo, por lo que dejan dicha situación al América, dijo el escarlata Claudio, cerrucho, Baeza. A lo mejor sí, puede ser que hay un favoritismo de América, por cómo pasó la llave, por ser un club grande en México, pero nosotros también lo somos. Presión si se la quieren dar a ellos, está bien, nosotros hacemos lo que nos toca, no tenemos presión. Enfrentamos a un buen rival, lo respetamos, pero es una semifinal la que se va a jugar muy apretada y nadie va a querer regalar nada, dijo Baeza. Ante la peligrosidad de su rival, el mediocampista chileno reveló que han estudiado bien al conjunto azul crema para poder contrarrestar su potencial esta noche. Nosotros hemos tomado todo con tranquilidad, confiamos en el trabajo grupal en el cuerpo técnico. Respetamos a América, es un gran rival, tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros de local somos fuertes, pero América ha hecho las cosas bien, aceptó. Gracias por ver el video.